Ay, we don't talk about Bruno, we don't talk about Bruno Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace bien el impulso, oh yeah Ya, ya me estoy agustando más de lo normal, todos mis sentidos más pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún abuso, no, 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 no We don't talk about Bruno Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma la pared desde tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le encendes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Que me suena pasar tus zonas de peligro Y estás a provocar tus gritos Que me des tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pamba Me prepa de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito He told me that the life of my dreams Would be promised and someday be mine Nos vamos pegando poquito a poquito He told me that my power would grow like the grapes that thrive on the vine Oye, Mariano's on his way He told me that the man of my dreams would be just out of hand Spazido Throw to another Hey sis I want, not, not, I can hear him Ay Ay Yeah, about that Bruno I really need to know about Bruno Give me the truth and the hope to Bruno He's so dead I'm gonna go in front of you I'm gonna go in front of you I'm gonna go in front of you Fancy! My heart is so dead Passito a passito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Puh, me llenes en mi boca En los lugares favoritos 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 Passito a passito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Vamos a provocar dos gritos No olvides tu apellido D-WAH Yes, patocito No, 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 no